Música Una cosa que no he pensado... Es... ¿Puedo volver a donde estaban las ovejas? Porque a lo mejor hay algo por ahí... Que no... Que ahora se me ha desbloqueado... Vamos allá... Y a lo mejor estoy haciendo tonto en las zonas nuevas... Bueno... En las zonas de antes cuando podía haber venido por aquí directamente... Se aplica al jugador... Status baneado... La razón... Vamos a verte comprar tu manera de salir de aquí... El tío de la tienda... El tiempo hasta que me quiten el ban... Nunca... El tiempo que le queda al ban... Nunca me lo van a quitar... Pues que maravilloso... Nuevo pack DLC... No se que... Cambio de nombre... A lo mejor cambio de nombre... Cambio un poco de cuenta... Entonces ya tendré una IP nueva... Tendría que ser cambio de IP... Porque normalmente cuando banean... Banean por... Por IP... Un momento... Vale... Ya esta... Ya esta... Que me estaba... Es igual... Normalmente cuando banean... Banean por IP... Entonces... Debería ser cambio de IP... Si... Si... Quieren utilizar eso... Pero bueno... Supongo que sirve... 150 monedas... Tengo de sobra... Por favor... Baneado... Mejor por... Mejor cambia tu nombre... Y consigue una nueva cuenta... Ya me he imaginado... Si... Nosotros vamos a... Te vamos a... Cobrar por cambiar tu nombre... Si... De verdad... No... Osea... Y ya lo suelen hacer en muchos juegos... Sobre todo en MMOs... Y cosas así... Me hago un personaje... Voy a cambiar el nombre... Pongo un paga... Me parece maravilloso... Supongo... Ya esta... Por que poner otro... Flyer 2... Ya ha sido tomado... Joder... Este no esta tomado... Joder... Macho... Bueno... A ver... A ver... A ver... Este... Eh... Eh... XXX... Player 69... Sniper... Un... 117... Madre mía... Exacto... Es el que me quería poner yo... El juego... Ha... Ha... Adivinado lo que quería... Lo que quería hacer... Y... El nombre que me quería poner... Y digo... Es más... Yo si tengo un hijo... Le pondré este nombre... XXX... Burruño... Es un 169... Que ese 169 siempre vende... Eso esta ahí... Es un 169 siempre vende... Sniper... Que eso siempre queda muy... Soy shooter... Y molo mucho... Mira lo que molo... Tengo swag... 117... Que no se realmente... Si es alguna coña... Que no pilló... 7-11... Puede ser... No se... No se que coño... Serán 117... Y... Burruño... Y XXX... Si... Lo veo... Lo bueno... Es que encima... Creo que es un nombre unisex... Si tengo una hija... Creo que le pondré lo mismo... Seguramente... Si... Si... Yo creo que queda bien... Me lo paro a pensar... Y creo que incluso queda mejor para mujer que para hombre... Por el... Por el sniper... Queda como muy... Ya veremos... Ya veremos... Ya hablaré con mi mujer... Dentro de... Nunca... A ver... Si... Ahora ya que ya he cambiado de cuenta... Ya podré pasar por allí... Supongo... Supongo... Espero... Si lo pienso... Creo... Rezo... Que sea... Así sea... O no... O no... O no... Pero si... Yo creo que si... Es tan fácil como que... Banar otra cuenta... De todas formas... Que el tío de la tienda pueda... Banar cuentas... No lo veo yo muy lógico... Lo digo ahora... Nombre... No se que... No se cuanto... Dios... El nombre... Status... No he jugado... Acabo de empezar... O sea... Que... Me tienes que vender cosas ya... O sea... Ya quieres... Aprovecharte de mí... Vuelve... Hay un gran peligro... Si esto es lo de antes... No me... No me va a asustar tampoco... Y esto es lo de las ovejas... Las ovejas... A su bola... Me apola con ellas... ¡Granos! Supongo que esto se irá a hierro... No... Así como... Como un chiste... De una mezcla entre brains... Que sea... Cerebro... Y... Las plantas... Y... Las semillas... No... Y tal... Y... Granos... De lo que sea... De... Si si... Todo me va a decir lo mismo... No... No... Voy a hablar con todas... Porque mira... Si alguna dice algo diferente... Pero vamos... Todas se llaman Dolly... ¿O que? Dolly... Dolly... Pues vaya puta mierda de nombre... No vaya puta mierda de nombre... Perdón... Quería decir... Que vaya puta mierda de nombre... Que todas se llames igual... El Dolly... La abeja Dolly... También tiene su... Su meme... Digamos... Que no de internet realmente... Es la primera oveja que quisieron clonar... Con... Con células madre... Y no se que... Que coña más... Eh... Un poquito de información por favor... Un poquito de culturidad general... Que no me... No me estudiáis... Que a lo mejor no había ni nacido... A saber eh... A lo mejor estoy hablando con... Un coquete que no había ni nacido... Pero bueno... Por si acaso es igual... Un poquito de investigación... Oveja Dolly... Eh... En una... Nota... Está... Está en las rocas... En una nota en las rocas... He bloqueado el camino hacia adelante... Y esta vez... No te voy a vender el DLC para ayudarte... El tío de la tienda... De todas formas... Este odio del tío de la tienda hacia mi... Por qué... Aún no he entendido... Por qué me odia el tío de la tienda... O sea... Primero me odia el de las ovejas... Diciendo que yo... Yo he matado sus ovejas... Cuando... No es absolutamente mentira... La verdad es que si la mate yo... Pero no... No se ha podido enterar... Me enteras... Eso es lo que os habéis dicho vosotros... Si no me enteras... Pero es igual... La cuestión es que... Vale... Me odia el tío de... De... El pastor... Porque he matado sus ovejas... Correcto... Y por qué me odia el tío de la tienda siquiera... Porque... Porque le estoy comprando... Todos los puñetes de los DLC... No se que te queja... Posdata... No... No intentes ni siquiera... Buscar un pico en las cuevas... Joder tío... O sea... Esto que es Nintendo ya... Con las pistas... O como va eso... Bueno pues nada... Voy a ir a las cuevas a buscar el pico... No... Ya sabía que estaba ahí... Pero... Pero... Así... Mmm... Gracias por el aviso... Por si... No me acordaba o algo... Vamos a buscar el pico... Claro... Ya si... Ya va siendo hora macho... ¿Me volverá a comer la trampa de aquí abajo? Yo creo que si... No... Yo creo que no... Porque no me acuerdo... Yo no me acuerdo macho... No se porque... Voy a ir dando pa'lante así... A lo burro... Tú... Hostia... Que no está el pico... Necesito romper algunas piedras... Tienes un hacha... Uy... Tienes un pico... Que... Me puedes dejar prestado... Lo tengo... Pero primero necesito... Que consigas algo para mí... Eh... Esto está volviendo un poco... Cansino... Hay un hombre... En... En... En la zona de... Alan por favor... Por el nombre... A la zona... Eh... Que tiene algo mío... Me lo traerás... Y te daré mi hacha... Bueno... Joder con el hacha... Es que hacha... En inglés es de axe... Y veo axe... Y no se porque... Veo picaxe... Y el pico me lo como... Porque yo que sé... Tengo hambre o algo... No tengo ni idea... Y me quedo con axe... Y digo... Pues hacha... No... Picaxe es pico... Melón... Tráemelo de vuelta... Y te daré mi pico... Correcto... Venga... Pues eh... Venga... Correcto... Vale... Está al oeste de aquí... Pasad a la zona oscura... Ve para allá ahora... Si, si, si... Ya sé dónde está... Si he venido de ahí... Que me tenéis todos muy locos... Por las vueltas tontunas... Que me estáis haciendo dar... Mamones... Todos... Mamones todos... No es por aquí siquiera verdad... No sé... No sé... Por qué estoy haciendo... Pero es igual... Yo voy a lo... A lo mío... Y ya está... Tira... 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 Que no... No hagas pereza... Venga... No, pero aquí no era... ¿Por qué? Porque soy mangue... Ey.. No me ha hecho... El... El salto este... De la pared forzado... Ahora... Es por aquí... Y aquí está una zona oscura... Vale... Ya hemos llegado... Si esto en sí, tampoco es muy difícil... Si yo me he empanado ahí porque no había caído en volver a la zona esta de las ovejas, pero ya está. ¿No crees que tampoco tarda mucho? He tardado nada. Casi, casi podía dejarlo sin el corte. Lo cortaré poco tontería, pero... Pero el par de cortes que he tenido ahí es que los podía quitar, porque han sido de dos minutos cada uno. No tampoco... A ver, a hablar. Hey, ¿tienes algo que pertenece al tipo de las cuevas? Porque sí. ¿Por qué? Porque sí lo tengo. No sé muy bien... Sí, lo tengo es igual. Genial. Me lo puedes dar. Tengo prisa en salvar el mundo otra vez. Y tal. De hecho, primero necesito que hagas algo por mí. Otra cosa típica de muchos juegos. Tiene que hacer un favor, luego ese favor para hacer otro favor a otro, porque luego tiene que hacerle favor a otro, porque luego el favor a otro, bla 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 bla. Y es una cadena de eventos y de favores que puede ser eterno. Según lo que el desarrollador del juego quiera, básicamente. Es increíble pero que te cagas, es increíble bisbalesco casi. Increíble, ¿verdad? Necesito seguir suministros. No entiendo muy bien el concepto de seguir suministros. Supongo que se refiere a que necesita buscar suministros. Supongo. Necesito encontrar suministros. ¿Podría ser amable y encontrarlos por mí? Deberían estar por aquí cerca, ¿vale? Un pico. Vamos a ver. Eh, tonto el culo. Si el pico es lo que quiero. Es decir, una de las cosas que tengo que conseguir es un pico. Si el pico es lo que quiero, entonces no tiene sentido. ¿Cómo se va? El objetivo es conseguir un pico. Una cura para el vampirismo. Muy normal todo. 16 pellejos de lobo. Muy normal también. Un red herring que no me acuerdo qué coño era, pero no sé qué rojo. Pero suele ser el típico esto para... Red herring suele ser el típico esto para indicar una pista mala o algo así. Pero no me acuerdo exactamente qué significaba. Un martillo. Un mapa de Atlántida. 134 banderas de Masyaj. Lo que quería significar que signifique. Y una copa caliente de té. O sea, no puede ser más absurdo y más random lo que me estás pidiendo. Podría ser lo más. A lo mejor sí podría ser lo más. Bueno, pues daremos vueltas por aquí. Digo yo que estará por aquí. No lo he visto antes, pero... A lo mejor ha aparecido por la nada. Caja con varios suministros. Ya está, todo. Bueno, pues si ya tiene el pico, entonces ¿para qué cojones...? Sigo diciendo que es absurdo. Si en la lista ya está el pico, no sé. No me acaba de comulaturar esto. Ya sabéis ahora. Pero bueno, va. Esta forma es muy random. Esa caja es muy random. Oh, mis suministros. Excelente. ¿Podrías decirme... ¿Por qué está toda esta mierda en una puta caja? ¿Es el otro sentido? Le has hecho sonar como si... O sea, como me ha hecho una lista de cosas. Como si tuviera que recolectar varias cosas. Se está quejando de eso. Le has hecho sonar como si tuviera que correr por todo el sitio. Buscar otro sitio para conseguir toda tu mierda. En realidad tienes todo en una caja, ¿no? ¿Qué? ¡Oh, no! Eso hubiera sido ridículo. Tú apenas me conoces y además se ve que tienes prisa, ¿no? Yo... ¡Guau! Nadie había sido tan considerado hasta ahora. ¡Guau! Es razonable. Aquí, toma esto para tu amigo de las cuevas, ¿vale? Humble Indie Bundle. ¿En serio? Que no se note el truco. Yo supongo que... Si estáis en Steam y conocéis la página de Humble Bundle. ¿Vale? Que es para comprar juegos... Bueno, para comprar juegos de Steam. Para comprar claves, ¿vale? No voy a entrar en profundidad... Una página buena, la recomiendo. Podéis conseguir juegos bastante baratos. Sea como sea. La página se llama Humble Bundle, ¿vale? Humble Bundle. Y uno de los Humble Bundles que suelen hacer son los de juegos indie. ¿Vale? Entonces, los Humble Bundle que son indies. O en general. Bueno, aquí es Humble Bundle. Humble Bundle. Tiene el nombre también tela. Suelen poner el nombre de Humble en medio, ¿no? Es Humble no sé qué bundle. Entonces, Humble Indie Bundle es un Humble Bundle de juegos indie. Un Humble Bundle es un grupo de juegos. Un poco como la caja esta, ¿no? Que viene varias cosas. Pues es un Humble Bundle. Es como un grupo de juegos. Un grupo de claves de juegos, ¿vale? De juegos indie. Eso para que no lo entendáis. Yo creo que la mayoría de personas que se ven en este vídeo ya sabrán que es un Humble Bundle. Y que... Y por Dios, ¿por qué lo produce tan como el culo? Es que también es que el nombre es tela, pero no me jodas. O sea, como sea. Un Humble Bundle. Es que... Tela, ¿eh? Pues eso. Que ya sabréis lo que es eso. Tal y eso. Y tal y tal. Pues eso. Que es un bundle de indies. Ya, toma por culo. Ya, a conseguir ya el maldito pico. Que ya estaba dentro de la caja. Que estoy diciendo que es ridículo. Pero bueno. Vamos a buscar el otro pico. Porque es que ese pico, yo que sé. Sería de oro. Como en Minecraft. Que el pico de oro no es una mierda. Y no serviría. Sería decorativo. O algo. Ay, por Dios. Lo que he que aguantar. De verdad. Tú, dame tu puñetero pico ya, por Dios. Aquí está tu cazamariposas. No, era un cazamariposas el dibujo. Que yo sepa. No sé que coño es un bindle. Pero, pues el dibujo supondrá que es un cazamariposas. Gracias. Como te prometí, aquí estoy mi pico, ¿eh? Ay, me lo he dado. Pico. Venga. No tengo espada, ¿eh? Ahora mi espada se ha convertido en un pico. Bueno, supongo que bien. Me parece como que es el lugar perfecto para probar el hacha. El hacha no, el pico. Para probar tu pico. No, el cerebro no me... Ya te digo, lo tengo underclockado, ¿vale? O sea, no sé. Muy mal. Aunque no hay nada aquí. Debería ver si... Si alguien sabe dónde ir. Cállate, hombre. Ese tontuno. Esto es como el... Como el... El canadiense este. Que no sé aún qué coño es. Aún no he pillado muy bien para qué sirve el canadiense. No sé qué coño decía de colores y pollas. Colores y pollas. Y más pollas y más colores. Estoy muy mal. Dale, para arriba. Dale, para arriba. Dale, para arriba. A ver. Vamos para acá. A ver, a ver qué es. A lo mejor no es nada. A lo mejor está aquí flipando. Pero vamos, ese hueco de la pared me parece como mínimo sospechoso. Vamos, no sé. A lo mejor soy yo que estoy loco. Pero oye. Madre que te parió. ¿En serio no va a ser para nada? Pues o una de dos. O hay un arma más adelante que me sirva para eso. Que puede ser. Que sea yo que sé. Algo para romper cosas que no puedo romper aún. O es verdad que no es nada. Y está ahí para que te creas que hay algo. Y vuelvas cada vez que tiras una mano a la vuelvas como un tonto. Que es mi caso al menos. Yo lo dejo ahí, pero es mi caso. No sé. Me da igual. Yo lo he probado. Yo estoy feliz. Estoy feliz y contento. Y ya con eso voy con canto a los dientes. Vamos a volver aquí al lío. Sí, sí. Me hace maravilloso. Y bueno, a ver qué hay aquí. Ahora ya investigamos la zona esta. A ver si me caigo, pero bueno. No, 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 no. No, 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 no. Es que estoy pensando y quiero ir por la izquierda. A ver si me quedo ahí un poco tonto porque... ¡No! 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 ¡Aquí! ¡Ja, ja! ¡Amigo! ¡Increase HP Pack! Eso me puede ir muy bien teniendo en cuenta que la vida no me vale para nada. O me matan de una hostia como los pinchos. O las ovejas que no había que matarlas tampoco. Es un bongo que dices, vale, maravilloso. Estos monedas en donde antes, las he visto abajo a la izquierda, tranquilo. Pero antes de nada... Quiero investigar todo esto. Vamos a ver por aquí. Que maravilloso. Pues diría que esta parte de aquí ya está investigada. Así que... Lo curioso es que ahí me he quedado un poco empanado porque... He pensado, digo, voy a tirarme que tarde me vamos a envolver. Y luego lo hago y me quedo empanado diciendo, oye, pues que me han matado. Y si es que esa era la idea, imbécil. Estoy muy tonto. No, no tiene más. No me hagáis mucho caso. Tengo que tirarme por ahí, vale. Es lo que tiene, no sé. ¿Llegué a la izquierda? No, por ahí por donde me tiraré ahora supongo, ¿no? Digo yo. Tiene que haber algo más en este sitio. No me creo yo que se usa esto. Aunque bueno, el pack de la vida. Pero vamos. Es que quiero tirarme... Bueno, me tiraré para la izquierda del tirón y ya está. Yo supongo que se podrá pillar. Voy a tirarme para la derecha, rebotar en la pared, para rebotar para la izquierda. Para caer bien. Pero por lo visto no se puede. Así que voy a hacer a lo bruto y a cascarla. A cascarla. Ha salido un poquito con el culo. Pero bueno, vamos a comprar el DLC este de la vida. A lo mejor el DLC este de la vida, de tener más vida, me sirve para los pinchos. Y puedo ir por algún sitio en el que no puedo ir de base o algo así. No lo sé. La verdad no... No sé porque más camino no he visto. Yo más camino por allí no he visto. O sea que algo me tendrá que desbloquear para poder seguir. No lo sé. Vamos allá de todas formas. Vamos a ver. 10 de vida solo. Pues vaya. Ehm... Lucha contra tus enemigos incrementando... O aguanta, ¿no? Aguanta más contra tus enemigos. Incrementado tu salud máxima en un 25%. Es decir un corazón más. Ehm... ¿No crees que esto desbalancea el juego? La 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 la... Ah, vale. Se supone que es. No te oigo. No te oigo. No te oigo. Tener uno más de vida no creo que desbalancee nada. Ya te lo digo ahora. Desbalancee. Llámalo desbalancear, llámalo desequilibrar, ¿no? Es que mi traducción siempre son poderosas y totalmente exactas. Ehm... No, no creo que desequilibrarlo. No, no creo que desequilibrarlo. No creo que desequilibrarlo. No creo que desequilibrarlo. Pero bueno. Tato rimando. Ehm... No sé. A lo mejor los pinchos me he quedado cuanto de vida y ahora puedo ir por los pinchos o alguna cosa así. Pero vamos. No lo veo. A ver. Au. Pues... Ehhh... Algo tiene que caer por aquí, papo. A ver. A poder... A poder avanzar. No... No entiendo muy bien... A ver... ¡Gracias!